La Ráfaga Seis servicios por desprendimientos y caídas de láminas Entre ellas una persona lesionada de tierra y esperanza Y desprendimiento de lonas espectaculares Las colonias más afectadas donde se han generado los servicios Ha sido la colonia Doñapura, el sector centro, Los Espejos Colonia Central, Malvinas, Buenavista, Issste, Virador, Lázaro Cárdenas Valle del Norte, Acoros y Mundo Nuevo Decirles también que no se han entendido del todo Se ha dado prioridad de alguna manera Bueno, o sea, que no hubieran lesionados A retirarnos de la vía pública Trataremos de seccionar esos árboles para que la seguridad ambiental se vaya a remover Por mi parte decirles que en las dependencias municipales Obras públicas y cimas se están trabajando en la ciudad En lo concerniente a toda la caída de árboles y de láminas que hay y que tenemos También se están coordinando los trabajos con Comisión Federal de Electricidad Que también, si ustedes observan, ya están haciendo también sus bordines